En primer lugar, la comunicación de la Universidad Inteligente por don Miguel Zapata Roja, cuando quiera. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y quiero agradecer a Karina y a la Asociación de la Red de Campos Virtuales por la amabilidad y la confianza de haberme llamado para hablar de la Universidad Inteligente. Ya se ha hecho algo esta mañana, pero es un tema que está, no voy a decir que está llamando a las puertas, sino que en algún sitio ya está adentro. Y vamos a ello. Ahí está el código QR de la presentación, por si quieren bajarla, ya la tienen, y la pueden seguir directamente por si no se ve, que no se verá alguna parte del texto. Hay una frase que muy bien puede ilustrar la situación en la cual estamos. Es decir, este autor, Weber, decía que estamos acostumbrados, estamos hartos ya de oír los que trabajamos en esto, de gente que dice que si alguien hubiera entrado en un aula hace 100 años o hace 1.000 años y hubiera visto lo que había, y ahora esa metáfora la hemos visto, de que hubiera visto lo que hubiera visto ahora, ¿no? Pero no se da cuenta que actualmente en casa no tenemos el androide de Isa Asimov, ni tenemos tampoco el androide de Luca, sino que para conducir un coche inteligente no hace falta un robot vestido con gorra o con corbata, ni para hacer las tareas de casa tampoco hace falta un androide, sino que hay un aparato robado por el suelo. Bueno, pues esto con la educación, pues seguramente estamos, está pasando lo mismo y casi que no nos damos cuenta. Hay muchos profesores que esperan ver que la inteligencia artificial sea un robot androide de Isa Asimov vestido con una bata de profesor de química o con lo que sea, dando clase. Y esto no va a pasar así. Esta sería un poco la idea. En este momento hay varios hechos que nos plantean la necesidad de incorporar o por lo menos reflexionar sobre lo que la inteligencia artificial y según qué inteligencia artificial nos aportan. Hace falta una respuesta desde la universidad frente a las diluciones que se están produciendo, no solamente con los MOOC, después de los MOOC ha habido muchas cosas más y entre ellos ha habido diluciones universitarias inteligentes. Entonces, la inteligencia artificial, ya veremos qué inteligencia artificial ya está aquí. Y ya está aquí, como esta mañana decía Manolo Orea, ya está aquí para la docencia. Somos docentes y está para la docencia. Él decía que había varias cosas que caracterizaban el perfil pedagógico del docente. Y actualmente hay ya teóricos que señalan que la docencia es la entrega. Es decir, entrega como acto de entregar cosas. La entrega de la ayuda pedagógica, la entrega de la ayuda de la tutoría, hacerla ahora con la tecnología ubicua y con los recursos que hay podemos asistir, podemos ayudar al alumno teniendo en cuenta su situación, su entorno, sus condiciones, etc. Por tanto, el problema de la docencia es, por una parte, entrega de ayuda, suministro de ayuda, y por otra, entrega de recursos. ¿Cómo se secuencian los recursos? ¿En qué momento se entrega cada recurso? Es decir, no es una buena pedagogía ni es una buena docencia entregar todos los recursos al principio, o como se hace en algunos MOOC, poner todo a disposición de la gente para que la gente vaya, los coja y a continuación se les preocupe. Es decir, es la tecnología, es algo más que eso. La tecnología potencialmente nos está suministrando posibilidades, recursos para atender el alumno en cualquier sitio, en cualquier lugar. Esto plantea cómo el profesor debe organizar el tiempo y todo lo demás. Bueno, el caso es que estamos en una situación en la cual, por una parte, hay un hecho que es la inteligencia artificial, y por otra parte, hay una nueva adaptabilidad, es decir, la adaptabilidad o una nueva inclusión, un nuevo gáster inclusivo de los entornos tecnológicos que apoyan a los alumnos. Pueden apoyarlos. Esto es lo que está ahí. Esto demanda una respuesta. Lo que estoy, esta parte de la exposición, o esta comunicación, es sucintamente un artículo que está publicado en la revista Red. Ahí tienen el DOI, tienen la dirección, y ese es el guión del artículo. De manera que si yo no comunico bien o si no hay tiempo, pueden entrar ahí, son 40 páginas me parecen, y ese artículo es básicamente lo mismo que pretende ser la comunicación. Dos cosas. Una revisión de la literatura y un estado del arte. Y una reflexión. Tres cosas en realidad. Por una parte, vamos a ver qué es lo que se ha escrito, es un rastreo de lo que se está escribiendo sobre la universidad inteligente. Por otra parte, ver qué experiencias se están llevando a cabo. Y por otra parte, hacer una reflexión acerca de esta tendencia que supone la universidad, la Smart University Light y también qué son los entornos de aprendizaje inteligente y qué es el aprendizaje inteligente. El desarrollo de los entornos y del aprendizaje inteligente, que es algo relativo, es decir, vamos ya a decirlo de principio, el concepto de aprendizaje inteligente no es un concepto tal como se plantea en la literatura excesivamente sofisticado, es un concepto casi tanto lógico, recursivo, y es que aprendizaje inteligente es aquello que se produce en los entornos inteligentes de aprendizaje. Si ya veremos, por tanto, lo que va a definir la cuestión va a ser qué es un entorno de aprendizaje inteligente. Y esto se posibilita, pues por un lado, por el rápido progreso de las tecnologías móviles e inalámbricas y también por las tecnologías de recomendación, que aquí no lo pone, pero va a ser la otra pata de esta animada. Y, es decir, las tecnologías o los algoritmos de recomendación dentro del conjunto de procedimientos o de effort dance o de tecnologías de detección y de recomendación, son dos partes distintas, que ha permitido el desarrollo de entornos de aprendizaje ubico y que permite que esto se implante ahí. Pero, ¿qué es el aprendizaje inteligente? Es, coherentemente o consistentemente con lo que estoy diciendo, el aprendizaje inteligente es el que va más allá del aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo es una forma de aprendizaje tecnológico que apoya a los alumnos en función de una serie de características personales, pero hasta ahora tenía una serie de limitaciones. El análisis es simplemente tener en cuenta al alumno sus características personales y la respuesta era ciertamente diferida. Había una mediación del profesor o de la analítica de datos con un análisis de sus circunstancias y tampoco tenía en cuenta el contexto. Entonces, hay una evolución que va desde los entornos adaptativos de aprendizaje que están estudiados y de los cuales en el artículo se da una bibliografía bastante extensa. Los entornos de aprendizaje sensibles o conscientes, la palabra que se utiliza es consciente que es una traducción del inglés, entorno de aprendizaje sensibles y conscientes del entorno y como una nueva radio, una nueva frontera, los entornos inteligentes de aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje inteligente es el aprendizaje adaptativo, es, además de ser adaptativo, como ya se sabía, es contextualizado con mecanismo de detección, de respuesta y de recomendación. No estamos hablando de igual forma que no hablamos del coche de Google como el coche con un robot con gorra de chofer, no hablamos de inteligencia artificial, sino que hablamos de algoritmos o de mecanismo de detección, de respuesta y de recomendación. Un robot que pilota un avión, que ya los pilotan, no es un robot de androides, sino que es algo que va implementado en el dispositivo de gestión y de control del avión. Por tanto, esto es mucho más sencillo que lo que la imaginación literaria o las metáforas de los que predecían la realidad suponía, es una cuestión que está ahí y no nos damos cuenta que ya está aquí. Los robots ya están aquí, pero no son los que esperábamos que fueran. El aprendizaje inteligente es el que se da en los entornos de inteligentes de aprendizaje. Pero ¿qué es un entorno de este tipo? No solamente permite a los alumnos, como ya hacían en torno de aprendizaje inteligente, es un poco un mix de entorno LMS, entorno de gestión y de inteligencia artificial. Pero no tanto de inteligencia artificial en el sentido que ya conocíamos por otra parte, sino de la inteligencia debido a los mecanismos, ya los algoritmos, ya la tecnología que ya existe de respuesta y de recomendación. Y que además en este caso, en función de la necesidad y de lo que pasa al alumno, permite dar guías de aprendizaje, orientaciones y effort de apoyo o propuestas de actividades en concreto. Dicho eso, con la rapidez que tenemos que utilizar, pues únicamente quiero indicaros que en el artículo y en la propuesta, en la definición de entorno inteligente de aprendizaje, que sea más correcto, está hecha en función de una serie de artículos de un autor oriental, Juan, y que hace un análisis de las funciones que se pueden realizar en un entorno adaptativo de aprendizaje y en un entorno consciente de aprendizaje. Y va más allá. Entonces, la definición nos la daría este cuadro, esta tabla. Ahí hay 18 o 19, no me acuerdo, funciones que pueden realizar un sistema adaptativo de aprendizaje, un sistema contextualizado y el aprendizaje adaptativo, obviamente, perdón, y el aprendizaje inteligente. Obviamente, la novedad le incorporarían aquellas funciones que tienen sí en la primera columna y que tienen no en la otra dos. Por ejemplo, nos vamos a la respuesta que está en quinto lugar. El sistema inteligente adapta tareas u objetivos de aprendizaje para alumnos individuales. Para los criterios de evaluación, y analiza cómo, y analiza, o sea, tienen previstos los objetivos, los resultados de aprendizaje, y analiza en progreso cómo el alumno va alcanzando los logros. Esto puede parecer una cosa extraordinaria, pero es muy sencilla. Ya veremos después, yo si no me da tiempo, adelanto, que tengo, no están por aquí los de Blackboard, pero yo utilizo en la Universidad de Alcalá, han puesto a mi disposición Open Education, que es una patata de plataforma de MOOC, pero es muy buena con la analítica. La recomiendo para el tema de la analítica, en cuanto a herramienta informática tiene muchos fallos. Pero en el tema de análisis, por ejemplo, hay una cuestión que trabajo en la plataforma esta y en el curso investigativo. Y es, estamos trabajando ahora que está donde moda, que la evaluación de la universidad es un atraso hacerlo mediante los exámenes, la prueba de conocimiento, y nos pidan como acreditación en el examen. Hay mil formas, y mucho más complejas y mucho más ricas, que pueda ser una prueba de conocimiento. Como es, por ejemplo, las intervenciones, las intervenciones, esto puede al alumno parecerle una trivialidad, pero no es así, las intervenciones de la relevancia en los foros, es decir, cuando hay aprendizajes que son eminentemente cognitivos, no procedimentales, los procedimentales también se pueden aplicar, pues las aportaciones que pueden hacer los alumnos en los foros, realizar la relevancia y el adjudicar el logro, adjudicar el bache o adjudicar el logro en función del dominio ese que el alumno alcance y que se manifieste en la relevancia, en la respuesta y en la necesidad de respuesta, eso actualmente lo hacen los teaching assistant, en el curso de Alcalá que yo estoy haciendo. Pero esto fácilmente se pueden dar reglas para que el motor que lleva de inferencia en la misma plataforma pueda obtener las conclusiones respecto al rendimiento. Por tanto, no es una cuestión, no es el Android de Asimov, es algo mucho más cercano a nosotros. Bueno, pues la definición sería esta. En el trabajo hay otra cuestión que es una propuesta. Esta propuesta es una adaptación de la que hace Juan para el diseño de entornos inteligentes de aprendizaje. Y con esto, ya que sí que me conformaría, si alguien esto lo captase y lo valorase, casi si había convierto el objetivo de la presentación. Bien, el entorno, básicamente, o sea, el marco del entorno de aprendizaje consta de una serie de módulos. Se han detectado y se han diferenciado en el trabajo de Juan y están completados con otros que se han detectado por parte de nuestro análisis del trabajo en entornos de este tipo. Debe haber un módulo de detección del estado de aprendizaje, debe haber una herramienta, un módulo informático, un módulo de programación que detecte el estado de aprendizaje de los alumnos. Exactamente igual como los mecanismos de detección lo pueden hacer para Google o para Facebook o para cualquier otro sistema de este tipo. Que debe llevar una cartera, un porfolio, pero un porfolio como cartera de aprendizaje, donde se tengan todos los datos de las contribuciones que han hecho el alumno, los mensajes que han mandado, los hijos que han visitado, etc. Para analizar. Un módulo de evaluación formativa, del rendimiento del aprendizaje. Es decir, un módulo que en cada momento nos dé respuesta interactiva, o sea, algún feedback sobre lo que el alumno esté haciendo y esas conclusiones que estáis vayan informando al resto del módulo. Y así, una serie de módulos, hasta un motor de inferencia que permita extraer información a partir de los datos que ya existen y extraer conclusiones para el aprendizaje, para el alumno. No estoy dando una respuesta tecnológica, estoy dando un diseño de lo que puede ser un sistema de este tipo. Un sistema que constituya, que cree, conforme, un entorno inteligente, o sea, un entorno de aprendizaje inteligente. Lo que se desarrolla aquí sería, pues, lo que estaría en este... Sería aprendizaje inteligente. ¿Por qué la universidad necesita la inteligencia artificial, los entornos de aprendizaje inteligente? Esta sería la segunda cuestión. Bueno, en primer lugar, el aprendizaje... Hay una cosa, y esta mañana hacía insistencia con algún colega, exactamente, sobre esta cuestión. Y era que el aprendizaje inteligente se puede enmarcar dentro de una evolución de la enseñanza, de la docencia universitaria abierta. Aquí tenemos un cuadro donde se ve desde las primitivas, desde el aprendizaje basado en la web, hasta la segunda generación de tipo de universidad que ha ido después, y se ve ahí, insertada, la universidad inteligente. Pues bien, en ese esquema, como hemos visto antes, se aprecia de esta forma, se aprecia, pues, lo que son los entornos inteligentes de aprendizaje, como una evolución, una nueva frontera, o un ir más allá de lo que son los entornos adaptativos y los entornos conscientes de contexto. Ejemplos de experiencias. Hay, fundamentalmente, hay tres. Hay, la Universidad de Arizona, BIO 100, el curso BIO 100, este curso está muy documentado y este curso está tratado por Donald Clark, un colega, un gurú de este tipo de cosas. Este es, seguramente, la experiencia más potente que ha habido. Y empíricamente ha demostrado, se disminuye el abandono, se aumenta el rendimiento escolar. Mientras, con pre-test, post-test y grupos de control, han demostrado empíricamente que disminuye. Con este tipo de tratamiento inteligente que están utilizando, disminuye el abandono y aumenta el rendimiento escolar. Y aumenta la satisfacción, que es otro estudio que lo hace. Pero ya sabemos que eso no tiene mucha importancia. Luego están, como otras dos experiencias importantes, entre otras, las más relevantes, pues son la del genio de Ekin, en la Universidad de Ekin, y está Jill Watson, las dos son con el macroordenador de IBM, Watson. Y lo que hacen, pues, es hacer una especie de Siri. Hay un asistente, un tutor parecido al Siri, o parecido al OK Google, donde tú le dices, OK Google, dime el teorema de Valles, ¿qué quiere decir? Y él te lo dice, cuando tú le demandas realmente la cuestión. Y pon unos cuantos problemas de nivel 3 de ese teorema. ¿Vale? Este sería, esto es, no es nada del otro mundo, es algo muy interesante. Por tanto, primera cuestión, ya las tecnologías de detección y de recomendación están ofreciendo grandes y determinantes oportunidades para desarrollar nuevos entornos de aprendizaje. Ya están ahí. Es cuestión de que la gente que esté trabajando esto lo detecte y lo ponga en marcha. El aprendizaje inteligente es realmente una innovación. Es un cambio, de igual forma que en otros servicios y otras disrupciones lo han sido, pues, en Amazon, el servicio y la venta de mercancías de esta forma supone una disrupción. Establece un punto de ruptura. Y establece unas retos que la universidad tiene que hacer. Eso, por la parte favorable, por la parte desfavorable, es que la universidad, las convicciones, los patrones de pensamiento establecen serias. Estamos viendo aquí que todo el día y en otros sitios se está debatiendo si los exámenes son buenos o malos, si la tupia es buena o mala, si hay una serie de cosas. Estamos pensando en otros términos, estamos pensando en otra dimensión. Eso es la barrera que ahora actualmente supone la estructura académica, la estructura administrativa, la estructura de los patrones de evaluación vigentes y son lo que supone una barrera para este tipo de cosas. Lo que realmente está determinando la acción educativa en la universidad, hay que decirlo, son esquemas viejos y paradigmas caducos educativos. Y hay que hacer frente a estos desafíos. La cuestión es que hay que hacer frente, hay que dar punto, hay que hacer frente a los desafíos que supone. Gracias, hay que tener mis datos por si queréis decir una guasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pasamos entonces a la siguiente presentación, que sería Plataforma Virtual para la Evaluación de Preferencias Vocacionales de Alumnos de Nuevo Ingreso a la Universidad, presentada por Pablo Torres Carrión. ¿No quiere? Hola. Bien. Buenas tardes con todos. Agradeciendo a Karina por esta invitación, por estar aquí y por poder compartir con todos esta gran calidad de profesionales en el ámbito de la educación. Lo que les voy a compartir es una experiencia y una propuesta que está en marcha en nuestra universidad y que la estamos implementando desde el grupo de investigación y interacción persona-computador en la UTPL. El caso específicamente es de una plataforma virtual para evaluación de preferencias vocacionales de alumnos de nuevo ingreso, pero adaptado a nuestra universidad y como vayamos a ir viendo, va a tener mucha relación con lo que se acaba de decir de universidades inteligentes, que es un poco la idea que nosotros como universidad estamos intentando implementar. Un poco rápido, siempre nos dicen dónde queda la UTPL, pues ahí en Sudamérica, en el Ecuador, ese pequeño punto, pues al sur ya, junto al Perú, ahí está nuestra universidad, es una universidad bimodal, cuenta con alrededor de 40 mil alumnos en a distancia y cerca de 12 mil en modalidad presencial. Los puntos azules que ven ustedes son nuestros centros asociados dentro de nuestro país. Adicionalmente, tenemos un centro en Madrid, en Roma y en Nueva York como centros internacionales. Una vista rápida de nuestro campus universitario. Como agenda, voy a partir de un contexto general del problema, en donde cuando hablamos nosotros de preferencias vocacionales, un punto importante es elegir. Llega ese momento en que nuestros estudiantes, nuestros hijos, pues necesitan elegir. Cuando vamos a, y ese es el gran problema que hemos nosotros detectado ya como experiencia en universidad, pero no solamente elegir una carrera, sino elegir desde el punto de vista de una forma de vida que nos ha pasado a todos, una forma de vida que viene ya después de nuestro proceso de formación. En ese elegir las preferencias vocacionales y hay que decir que dentro de nuestro grupo de investigación, quienes dan sustento a todo lo que les voy a compartir, en realidad son los compañeros del área de psicología educativa, pues las preferencias vocacionales en la parte teórica en un principio y hace más o menos un siglo se daban en base a las necesidades socioeconómicas, pero bueno, desde el 25 hacia acá, del siglo pasado, pues ya cambiaron a esto, a las características y capacidades de cada persona y basada en requerimientos de la profesión. Y un punto importante es y en el que nosotros nos vamos a centrar es en identificar los ámbitos profesionales de los estudiantes. ¿Cuál era el problema? ¿O cuál es el problema? En contexto marco, en contexto macro, general, según la UNESCO, en el año 2014, alrededor del 40% de los estudiantes desertaban de la universidad, es decir, dejaban los estudios. y es un caso similar en el Ecuador, en donde nuestra Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el CENESID, en el año 2015, en estudio realizado, decía que de 400 mil ingresados, el 26% simplemente en el primer año deja la universidad. Entonces, es una situación bastante sensible, tomando en cuenta toda la inversión que requiere para las familias y para el Estado todo el proceso de educación superior. La deserción, sin duda, parte de una gran diversidad de variables, no solamente en este caso la parte de preferencias vocacionales, sin embargo, como vamos a ver a continuación, sí es una de las más fuertes según varios estudios, la parte del apoyo académico, que no lo vamos a tratar ahora, pero sí la parte vocacional y personal en cuanto al contexto social. ¿Qué trabajos previos han realizado? En esta parte voy a compartir no trabajos de Estado del Arte, sino los trabajos que desde el año 2016 comenzamos a trabajar en UTPL con estos fines de preferencias vocacionales y ya hay algunos trabajos de grado realizados y yo he hecho una captura rápida ahí de nuestra página del D-Space de nuestra universidad donde están los trabajos respecto de preferencias vocacionales y desde los cuales ya tenemos alguna información. Estos trabajos se sustentan principalmente en este modelo hexagonal de tipos de personalidad de Holland y en el estudio trabajaron cuatro estudiantes de pregrado en psicología con una población general de 509 estudiantes de las cuatro áreas principales de la universidad que son biología, socio-humanística, técnica y administrativa. Estos trabajos ya fueron leídos, estos trabajos de grado en nuestra universidad, les comparto aquí de forma generar algunos datos en el cuadro inferior ustedes pueden ver dentro del test de Holland del modelo hexagonal perdón de Holland pues estos ámbitos que se consideran que es realista, investigador, artístico, social, emprendedor, convencional pero no son tipos específicos como me pudieron explicar los compañeros de psicología sino son ámbitos más bien desde los cuales la persona se va desarrollando. se aplicaron una serie de test a los estudiantes y los resultados pues ya han sido como les había dicho compartidos en estas tesis y ustedes ponen DSP y su TPL pueden buscar todas estas son ya en total siete trabajos de grado publicados pero esto solamente fue el primer paso después de haber tenido nosotros estos resultados se vio la necesidad de trabajarlo de ir enmarcándonos en este contexto de universidad inteligente a la que está apostando también nuestra universidad y comenzamos a plantear la propuesta de una plataforma virtual en donde tengamos mejoras y dentro de esas mejoras una de esas y la más importante era que el estudiante en tiempo real es decir terminaba el test y enseguida pues iba a tener los resultados validados en un lenguaje entendible que los que no somos psicólogos a veces se nos complican algunas cosas pero que sea entendible para él para el profesor que tampoco es psicólogo y para los padres entonces eso lo habíamos considerando lo habíamos considerado y se iban a considerar también tres ámbitos de estos tipos de test que es el de Holland el de autoeficacia para el aprendizaje y de autoeficacia para la elección de la carrera en estos ámbitos partíamos de una plataforma basada en la web y como tercer objetivo específico hablábamos ya de IA directamente aplicar algoritmos de agrupamiento y clasificación para preferencias vocacionales que esa parte es la que se está trabajando y ya en este mes se va a realizar la lectura de este trabajo de grado también de este estudiante ¿qué metodología se utilizó para el desarrollo? utilizamos una metodología semiágil que es Iconics en donde partimos nosotros de un storyboard para interfaces gráficas de usuario se divide en dos partes todo el proceso de desarrollo que es la parte dinámica y estática porque partimos de esta metodología a mí particularmente me gusta mucho esta metodología porque partiendo de lo que es HCI pues nos permite con el usuario tener una cercanía en cuanto a lo que el usuario quiere y hay veces que los informáticos somos muy malos para comunicarnos con las personas y entender a los educadores y a las autoridades lo que necesitan entonces nos ayuda muchísimo pasamos luego a lo que son diagramas de casos de uso diagramas de robustez bueno y una serie de estrategias de ingeniería que nos permiten a nosotros ir desarrollando y sosteniendo pues una solución aquí nosotros podemos ver algunos he hecho una captura hoy en la mañana estaba revisando la presentación digo voy a poner una captura ahí un poco de los primeros bosquejos que se iban haciendo cómo va avanzando el proceso de desarrollo entre los diagramas de casos de uso el detalle de los casos de uso hasta llegar pues a un código y ya tenemos la plataforma lista para comenzar a trabajar se está haciendo un proceso como les digo de validación para hacer la presentación ya de el trabajo y ponerla en marcha ahora mismo está trabajando en un modo de servidor local bueno con qué perspectivas estamos trabajando la se habla de personalizar los recursos y eso es lo que nosotros queremos pero para personalizar los recursos didácticos digitales no es una tarea tan sencilla y ese proceso de personalizar requiere de conocer el alumno entonces nosotros vimos esa esa estrategia de que de que los alumnos cuando están por ingresar a la universidad después de realizar ese tipo de test nosotros ya los conocemos y sabemos cuáles son más o menos sus tendencias cognitivas sus experiencias cómo ellos más o menos aprenden a este test se están agregando otros tipos de test de aprendizaje para ver los estilos de pensamiento y lo que nos va a permitir con esto es conocer en realidad el alumno de qué forma aprende y obviamente eso va a ir creciendo conforme los algoritmos de aprendizaje emergente vayan a ir aprendiendo para que los recursos didácticos si sean en realidad personalizables es decir que me conozcan a mí como estudiante y me pueda sugerir uno u otro recurso en base a mi forma de aprendizaje bueno esto ya se lo había presentado en lo que son este reporte Horizon que siempre me gusta compartirlo porque habla de hacia dónde estamos trabajando y uno es la parte de personalización de aprendizaje y también la parte de adaptación de las tecnologías de aprendizaje entonces nosotros consideramos que estamos yendo en ese camino y estamos trabajando y yendo con pie firme hacia nuestra adaptación hay que decir que el estudio que les compartí es solamente de los alumnos de modalidad presencial y de una muestra de los estudiantes de modalidad presencial de primer ingreso pero la propuesta es comenzarlo a trabajar desde el siguiente ciclo académico con toda nuestra población que son alrededor de 10 mil alumnos que ingresan siempre a primer ciclo ¿por qué razón? porque en modalidad a distancia hay mucha deserción estudiantil y queremos que nosotros que esta será una buena estrategia para ir reduciendo bien en nuestro grupo de investigación pues tenemos el punto de la uno de los de las áreas o líneas de trabajo es la personalización de recursos y dentro de eso también la experiencia de usuario como interacción persona computadora inclusiva y esa es una de las cosas que hemos visto como perspectiva y que nos va a ayudar mucho como equipo para trabajarlo la UTPL desde el año 2015 se ha propuesto esta política de hacia una universidad inclusiva y una forma adecuada de inclusión porque a veces inclusión se entiende solo a las personas con discapacidad y en realidad hay muchas personas que son excluidas por su forma de aprendizaje y ese no se lo ve esa parte generalmente en el contexto académico las autoridades y los profesores no lo vemos pero estamos excluyendo a personas con nuestra forma de enseñanza que no siempre es la que se adapta a todos los estudiantes el alumno tiene que adaptarse al profesor pero generalmente pues no de esa forma como les digo se excluye a muchas personas que no aprenden igual que el profesor aprendió o el profesor enseña en las conclusiones comparto un poco lo que ya les había dicho las metodologías pues y que nosotros como universidad consideramos que estamos trabajando pues en esa perspectiva de universidad inteligente universidad inclusiva bueno pues gracias y para servirles si tienen alguna inquietud buenas tardes un poco por justificar esta presentación soy Ignacio Blanco a ver si consigo que avance ahí soy Ignacio Blanco el director del centro de producción de recursos para la universidad digital dentro de la universidad de Granada tenemos la responsabilidad de dar el apoyo de la formación de todos los profesores en lo que es la formación semipresencial y online aunque en los últimos años también tenemos que encargarnos de todo lo que es la formación del profesorado en el uso de plataformas por esto de que hacemos cada vez menos distinción entre uno y otro entre los tipos de enseñanza desde el aspecto tecnológico no desde el aspecto pedagógico intentamos que el profesorado use las herramientas tecnológicas de la mejor manera adaptadas en cada uno de los eventos y también somos responsables de lo que se conoce como la iniciativa MuxoGR es una iniciativa en la que al principio como contaremos a partir de ahora empezamos experimentando y la universidad llegó un momento en el que dijo va aquí estoy poniendo recursos y tenés que justificarme por qué y si tengo que seguir poniendo recursos o esto se mantiene como algo desestructurado en nuestro caso fue la primera opción la universidad decidió que había que poner recursos no sabemos por cuánto tiempo pero se están poniendo recursos en nuestro centro que es el centro de producción de recursos este que aparece en el centro como el CEPRU depende de la delegación de la rectora para la universidad digital que es como lo que yo digo un vicerrector tumbado un vicerrector transversal que cubre varias áreas todo lo dedicado a lo que es la tecnología de la información y las comunicaciones estamos junto con el servicio de informática el CSIRC y con la oficina de software libre que se dedica a lo que es la promoción del uso y la producción de software libre y código abierto dentro de la universidad nuestro centro está dividido principalmente entre áreas el área de formación online era lo que anteriormente se conocía como el centro de enseñanza virtual de la universidad de Granada que lleva existiendo desde el año bueno formalmente de alguna manera desde el año 2005 aunque se creó en el año 2001 precisamente por Oscar Cordón que estuvo ayer en la mesa redonda luego el CEPRU se convirtió en el área de formación online tenemos el área de diseño y producción multimedia que se enfoca principalmente a la producción de contenidos para la docencia no para la diseminación ni para el tema de publicidad y el área web de datos abiertos y apoyo a la transparencia nuestra historia con el Open e-learning por decirlo de alguna manera empezó en el año 2009 donde nos involucramos dentro de la iniciativa OpenCourseWare creando nuestro propio servidor y federándolo dentro del consorcio mundial y en el cual bueno pues hubo bastantes profesoras y profesoras que se involucraron de hecho llegamos a tener 25 asignaturas de golpe el primer año de gente que estaba interesada en darle de alguna manera publicidad a su propia producción docente que siempre en todos los temas como acreditaciones etcétera siempre queda tan denostada el perfil docente queda un poco atrás se crearon un montón de asignaturas e incluso en algunos casos se usaron herramientas un poco orientadas a otra cosa para crear los contenidos dentro de esos cursos como puede ser herramientas de videoconferencia simplemente para hacer para hacer la grabación porque no es un entorno interactivo a partir de ahí en el año 2012 lideramos un proyecto europeo un Erasmus en aquello entonces de la convocatoria de la CAATREL que es Activity 3 Virtual Campuses sobre cómo las instituciones académicas podían certificar conocimientos adquiridos con Open Learning Resources con los OER estudiamos todos los entornos en los que podía producirse esa certificación y al final bueno pues casi siempre se decía que solo podía certificar conocimientos adquiridos por lo que producías tú mismo por lo que producías entidades con las que en las que confiaban de alguna manera redes de universidades y cosas por el estilo pero como resultado de eso en 2013 nos planteamos que quizás sería una buena opción empezar a colaborar de alguna manera y empezar a meternos en esto de un concepto que había aparecido en el año 2011 2012 los MOOCs y precisamente un nombre que ha salido esta mañana Miguel Gea que era el anterior director del centro bueno el penúltimo director de Cebu porque el último fui yo que empezó a investigar precisamente y desarrolló para la RUE un informe sobre los MOOCs a estudiar cómo podía integrarse todo esto incluso en un entorno de educación estructurado cómo podían aprovecharse esos resultados nosotros empezamos explorando plataformas metiéndonos pues en lo que existía para aquel entonces edX cursera pero decidimos que de alguna manera no se explotaba el concepto en esas plataformas del social learning del aprendizaje social el aprendizaje en comunidad con lo cual decidimos optar por desarrollar para nuestra experimentación una plataforma propia y empezamos pues como era aprendizaje social empezamos por un software de red social complementado con herramientas para la educación en concreto fue LGG incorporamos lo que llamamos ahora mismo los mini MOOCs que eran tres MOOCs pequeñitos uno en identidades digitales otro en aprendizaje y otro en licencias creative commons las primeras participaciones demostraron bueno el primero identidades digitales tuvo tres mil participantes el segundo mil quinientos y el tercero mil con lo cual pasando lo que decía esta mañana creo que era María Jesús superaba los mil aunque uno raspando lo que podríamos decir que se podrían definir como MOOCs y no como XMOOCs ni Nano ni cosas por el estilo a partir de ahí descubrimos que el software que habíamos escogido era un desastre no conseguíamos que funcionó bien durante la primera pero decidimos girar y optar por un software LMS complementado con herramientas y módulos para lo que era la comunicación social no optamos más por Moodle porque teníamos el conocimiento y conseguimos que fuera de alguna manera abierto abierto significa todo el mundo puede registrarse pero para hacer un seguimiento necesitamos que se registre si es anónimo no se puede seguir ni llegar un poco más adelante nuestro software bueno nuestro software no es nuestra plataforma nuestra implementación de Moodle es abierta UGR que es la plataforma de la iniciativa y entró a funcionar en 2014 por aquel entonces se lanzó el primer MOOC pasivo que ahora os explicaré por qué la Alhambra me imagino que si habéis oído hablar de Granada pues por la Alhambra ya sé lo que es ahora explicamos por qué nos volcamos en esa idea principalmente pero en 2015 cuando entré yo de director ya habíamos experimentado y cuando yo fui a presentar mi presupuesto anual la gerencia me dijo ni un duro no te doy nada digo ¿por qué? porque me tienes que justificar por qué quiere esto para qué es decir entramos en aspectos organizativos en los que la universidad decía vamos a ver que estamos poniendo recursos de personal justifícame por qué y estamos poniendo recursos económicos con lo cual en 2015 fue cuando empezó realmente a funcionar la iniciativa MOOC SUGED desde esa perspectiva creamos o digamos que catalogamos los MOOCs en dos categorías distintas los MOOCs diferenciadores y los MOOCs de propuesta docena entendemos por MOOCs diferenciadores aquellos en temática en las que Granada se diferencia de otros podemos todos hacer un MOOC sobre estadística general física cuántica etcétera porque todas las universidades tienen un capital humano que es capaz de cubrir esos aspectos pero sobre la Alhambra creo que no nos puede como decimos ellos no nos puede soplar la oreja nadie es lo que se refiere a eso con lo cual habitualmente tenemos un cuerpo de conocimiento bastante fuerte en determinados aspectos ahora veremos cuáles son con lo cual los MOOCs diferenciadores son los que se propulsan a nivel institucional de hecho vienen de arriba hacia abajo Consejo de Gobierno baja para abajo equipo rectorado Consejo de Gobierno y a partir de ahí pues nos llega la propuesta y la financiación ya que quieren que hagamos algo tendrán que decirnos cómo y las propuestas docentes vienen de abajo hacia arriba el problema viene en que Abierta OGR tiene unos criterios de calidad bastante estrictos no solo en lo que se refiere a los contenidos sino a las formas entre desarrollar los MOOCs de forma que de alguna manera aplicamos los mismos criterios de calidad en lo que se refiere al diseño pedagógico de los contenidos que no han acabado de los vídeos porque no podemos ni tenemos la capacidad humana para desarrollar todos los vídeos nosotros mismos desde esa perspectiva la iniciativa MonsuGR divide al personal a todo el capital humano involucrado en dos partes lo que se llama el equipo técnico y lo que se llama el equipo académico mucho cuidado porque en nuestro caso el equipo académico puede ser un docente o puede ser perfectamente un técnico de un servicio de la universidad que transmite algún tipo de conocimiento a la sociedad en su campo de experiencia con lo cual en ese momento no es un equipo académico como lo concebimos desde el punto de vista de eres docente porque aparece en la base de datos de ordenación docente anual el equipo técnico está formado generalmente por personal técnico en e-learning que un aspecto bastante importante y relevante es que tenemos que dar formación a los miembros del equipo académico no al profesorado porque no son específicamente profesores o necesariamente profesores hablamos también del personal técnico en producción audiovisual muy importante para nosotros y el personal técnico en información el equipo académico lo dividimos en varios niveles de los que ya se ha hablado en algún momento ayer hablaba de los roles del docente en el aula de hecho esos roles empecé a detectarlos después de empezar a trabajar con esto de darte cuenta de que realmente hacías tú eso en el aula que era coordinador es el coordinador general digamos el responsable de la asignatura por llamarlo de alguna manera o compararlo con algo coordinador de módulo para no poner toda la carga en el coordinador digamos que son los responsables de los módulos el productor de contenido se encargan de producir cada una de las cápsulas ahora hablarámos de ellas los tutores los dinamizadores y por último los evaluadores nosotros separamos cada uno de los roles eso no quiere decir que la misma persona no pueda desempeñarlos todos en un modelo económico la misma persona cobra por los roles que desempeña no por o se cuestiona o se calcula el tiempo en función de lo que desempeña en cada uno con respecto a la producción de contenido lo que nosotros llamamos un contenido una cápsula para nosotros bastante complejo de dos partes la parte principal que aporta la información y la parte complementaria de forma que una cápsula está formada por un contenido que proporciona información si es un vídeo por ejemplo dos minutos dos minutos y medio a tres minutos porque no se transmite más información con más tiempo luego hay que centrarse en el concepto luego les pedimos al productor de contenidos que además nos tiene que proporcionar un material adicional en forma de un documento de cinco a diez páginas que generalmente se maqueta los documentos no nos gusta nos gusta más algo maquetado o algo más integrado en un entorno LMS se le pide una serie de preguntas de autoevaluación y preguntas de evaluación de forma que el propio participante puede evaluar su desempeño o su adquisición del conocimiento y volver a reintentarlo y una parte de evaluación en el caso de que se necesite de que se necesite una evaluación final cogemos esos módulos los juntamos cogemos esas cápsulas y las juntamos para componer un módulo cogemos esos módulos y los juntamos para componer un MOOCG hay diversas fases en las que el coordinador tiene que participar tiene que presentar una ficha preliminar en la cual evaluamos de hecho se puede elevar hacia arriba por si resulta de interés una ficha detallada se planifica la producción luego esto lleva un montón de meses de creación la producción de contenidos la maquetación del propio MOOC posteriormente se integran los contenidos audiovisuales aunque todo el mundo los tiene en mente durante el proceso se revisa los contenidos se explota el MOOC se produce un cierre incluido el cierre económico para la gerencia y la evaluación nosotros tenemos una unidad de medida que es el crédito ECTS no para certificar no para nada sino para medir el tiempo que requerimos del participante para adquirir algo en el cual pues pensamos que un crédito ECTS son 12 horas 12 horas y media de participación un crédito equivale en nuestra iniciativa a dos semanas es decir a dos módulos dos módulos suponen un crédito como medida para el contenido un módulo se compone no de forma estricta pero si de forma recomendada de cuatro cápsulas y un vídeo de presentación sobre los contenidos del módulo y la necesidad de la superación se calcula el tiempo de participación teniendo en cuenta el tiempo que el participante revisa el contenido y lo asimila hacemos una especie de estudio entre los participantes con algún tipo de conocimiento previo y sin conocimiento previo y usamos una media el tiempo de revisión del material complementario lo necesario para auto evaluar y para evaluar y a partir de ahí aplicamos todo esto que hemos descubierto en esto podéis ver lo que a mí me pedía la universidad porque decían ¿dónde está? en qué nos estamos gastando el dinero en la primera columna veréis que fue la época pre-2015 en la cual bueno nos dieron dinero entre la universidad de Granada el campus de Ibiotic y además el patronato de la Alhambra y al final bueno pues no éramos muy capaces de decidir dónde había ido cada cosa pero si veis tenemos unos costes incluso estimados en el propio equipo académico es decir el trabajo que hacen los académicos sean docentes o no es necesario tenerlo en cuenta podéis ver que en las distintas versiones lo que es el equipo académico va bajando de producción en el sentido de que en realidad no se produce tú produces algo de muy alta calidad para usarlo una serie de años no para empezar de nuevo desde cero cada una de las veces sin embargo tutoría y dinamización todo eso depende del número de participantes al fin y al cabo podéis ver en la producción que los costes van disminuyendo pero lo mismo que los costes del equipo técnico van incrementando en el primer año toda la producción se hacía subcontratando una empresa de producción audiovisual llegó un momento en el que la universidad decía quizá me interese tener dos técnicos de producción audiovisual de alto nivel que produzcan para mí eso y otras cosas en ese sentido fuimos un poco mejorando veis que el de Lorca cambian los números de nuevo de nuevo el MOOC de Federico García Lorca como podéis ver Alhambra y Lorca son lo que llamamos MOOCs institucionales los MOOCs diferenciadores y sin embargo el de Curriculum 2.0 es un MOOC de propuesta docente aunque viene de un servicio de la universidad que es el centro de promoción de empleo y prácticas que siempre se le llenan los cursos y quería llegar a mucha más gente incluida a gente que no fuera de la propia universidad ahora mismo sabemos cuánto nos cuesta lo podemos estimar desde el principio a veces nos pasa que nos quedamos cortos y tenemos un problema y si nos quedamos largos da igual la universidad se queda con el resto del presupuesto o sea que no hay problema en ese sentido ahí podéis ver las cifras lo mejor de nuestra iniciativa siempre ha sido desde el principio las cifras cuando hemos visto cuando se empezó a mover todo esto era normalmente un 20% de finalización de los MOOCs nosotros llegamos a tasas del 60 superamos incluso las tasas del 60 entendemos que tenemos una atención constante de tutores que se decía no podemos atender a tanta gente pues nosotros si tenemos por cada mil estudiantes hay que incrementar un número de tutores de forma obligatoria y un número de dinamizadores luego desde esa perspectiva digamos que esta curva de atención que siempre tenía una caída muy grande pues conseguimos que fuera haciendo saltitos y esos saltitos coinciden con la entrada del dinamizador o de la dinamizadora en un momento determinado si queréis más información todo lo que hay está en la presentación y dentro de la ponencia que se envió en un momento determinado y gracias pues yo no le voy a dar las gracias a Karina ni a la universidad de la luna por estar aquí voy a empezar por eso pues nada pero más aparte comentarles que lo que voy a presentar yo es el informe sobre las titulaciones online y el presidente de la universidad en un estudio recién que acabamos de terminar algunos de los datos ya la vicerectora nos presentó esta mañana entonces yo con más detalles los voy a explicar si es verdad que me voy a dar un salto y directamente me voy a ir a las conclusiones para comentarlas porque ahí también hay datos entonces yo creo que va a ser así más rapidito y para todos bueno pues el título de la comunicación son las titulaciones online y presenciales ¿no? de la universidad de Laguna y nos centramos en dos estudios para hacer este informe para sacar datos en el primer estudio en lo que nos centramos esa vez para conocer hicimos nuestra intención era conocer qué recursos de comunicación síncrona se estaban utilizando en esas titulaciones online y semipresenciales y en un segundo estudio análisis quisimos identificar o conocer aquellas características aspectos didácticos de las salas virtuales que estaban utilizando esas titulaciones entonces en principio voy a presentarles los datos de ese primer estudio y después ya pasamos a las conclusiones para que vean en este primer estudio que nos centramos en qué recursos sincrónicos se estaban utilizando o se están utilizando nos centramos en titulaciones presenciales que estaban usando el sistema de comunicación de videoconferencia Policom en titulaciones interuniversitarias y titulaciones no presenciales del curso académico 16-17 en total son 18 titulaciones y participan en esta primera parte del estudio 12 se les pasó a los responsables directores académicos directoras o miembros del equipo de canal un cuestionario donde se les preguntó determinadas cuestiones que una de ellas voy a ir presentando las cuestiones las dimensiones que se les plantearon era la modalidad del estudio de estas dos titulaciones seis son presenciales cinco semipresenciales y una online de forma detallada más específica de las seis presenciales tres usaban el sistema de videoconferencia Policom y cinco entre las titulaciones presenciales y semipresenciales cinco son interuniversitarias las gráficas que van a ver a continuación es simplemente como un aspecto gráfico de la presentación pero no con la intención de que ustedes rescaten los datos y no están en la parte superior porque algunos datos que no se visualizan bien pero vamos que no era la intención los centros donde se imparten estas titulaciones en la Universidad Laguna aparte de todas las facultades que tienen los diferentes campos tenemos dos sedes una en la isla de La Palma y otra en el sur de Tenerife que es la sede de Aleje ¿vale? se tuvo en cuenta eso entonces por lo tanto de las titulaciones que se imparten solo en facultades de la Universidad hay cuatro en el estudio titulaciones que aparte de esas facultades también tienen sede en Aleje o en La Palma había tres titulaciones y después dentro de las titulaciones interuniversitarias que tienen colaboración con otras universidades pues cinco titulaciones actividades que desarrollan en el aula virtual según los responsables de estas titulaciones como ven como repositorio de contenido es el mayor porcentaje que nos encontramos después le sigue el envío de tareas la presentación de contenido desarrollo de contenido y actividades grupales ¿vale? les he puesto los datos como ven la gráfica tiene muchos más datos pero he querido rescatar datos que yo consideraba más relevantes ya aquí hay un dato importante que deberíamos que al menos yo me he centrado en él es en el desarrollo de contenido que se presentan se utiliza en el aula virtual para presentar contenido por lo que ahí ya puede haber un indicio de utilizar esos recursos de comunicación síncrona para poder presentar y desarrollar recursos de comunicación síncrona que nos hemos encontrado principalmente está el policón el sky y el chat de Hanau ¿vale? el chat del aula virtual le sigue el Hanau y la Adobe Connect y después hay cuatro titulaciones que indican que no utilizan ningún sistema de comunicación síncrona ¿vale? les recuerdo que habían titulaciones interuniversitarias y una sola online ¿vale? pero vamos que la mayoría son semipresenciales y ya hay cuatro que dicen que no utilizan estos medios para mí es un dato ya destacar y relevante ¿y qué actividades desarrollan a través de estos recursos aquellos que han dicho sí lo utilizamos? pues en principio para presentar contenido desarrollo de sesiones puntuales para la tutoría es lo que he llamado ciertas actividades porque tanto el desarrollo de actividades como el desarrollo de sesiones puntuales de la tutorización tienen un 41% que han coincidido en el mismo porcentaje para exposiciones de trabajo un 25% otras actividades aparte de las que se les indicaba han señalado otras actividades y no plantean el 41% ¿vale? que es sobre cinco titulaciones de las doce que no plantean ningún tipo de actividad a través de estos recursos y hay alguna que señalan estos recursos y después indican que no han desarrollado ninguna actividad pues estos serían los datos más relevantes del primer estudio ¿vale? donde quisimos señalar o conocer qué recursos síncronos estaban utilizando en el segundo estudio saber las características estos aspectos didácticos que tienen las aulas virtuales que usan estas titulaciones en la muestra están pues las aulas virtuales de las titulaciones participantes el total son 313 aulas virtuales en uso 227 ¿vale? que no todas han sido utilizadas y se analizaron de estos 227 40 aulas se hizo a través de la observación y la persona responsable hizo esta observación por un técnico de la unidad de ciencia virtual por cierto no lo comenté pero soy miembro de la unidad de ciencia virtual de la universidad ¿no? y Karina es nuestra directora por el que puse UDV dirán ustedes ¿quién es UDV? pues la unidad de ciencia virtual de la universidad entonces ahora lo que he hecho es que teniendo claro cuál es nuestra muestra y lo que queríamos hacer con este segundo estudio me voy directamente a las conclusiones porque las he desarrollado por cada una de las dimensiones aspectos indicadores que se les preguntó o que se observó ¿vale? que se observó una plantilla una plantilla que se creó digital entonces vamos directamente a las conclusiones la primera en cuanto a la estructura y la organización de las aulas virtuales de estas titulaciones se han centrado principalmente la característica es como se utiliza como repositorio de contenido para el envío de tareas el alumno accede y envía la tarea ¿vale? es una de las primeras características conclusiones en el contenido se mantiene el contenido se mantiene ordenado y diferenciado por epígrafe normalmente para los títulos epígrafe del aula virtual se usa el texto y un porcentaje usa también la imagen como dato relevante en este aspecto quería comentarle que hay 22 aulas de las 40 que no especifican que profesor que contenido imparte cada uno de los profesores es decir en las aulas virtuales que hay más que un docente formado por un equipo docente hay 22 aulas que no especifican que tema da cada uno de los profesores por lo que hemos interpretado que cuando nos indica que da cada uno de ellos es que solamente uno del equipo docente es el que está usando el aula virtual ¿vale? es una interpretación que se ha hecho rescatando ese dato porque si está como indicador quién es el que imparte ese temario y no se ha marcado por lo que hemos llegado a esa conclusión en relación a las actividades el mayor porcentaje son las individuales muy poquito actividades grupales en colaboración utilizando el WIC y la base de datos entonces principalmente he puesto actividades individuales entre las actividades que que se utiliza o que se realiza el tipo de actividad que se realiza más son la entrega de trabajo la resolución de práctica casos prácticos el envío de tareas ¿vale? y sobre todo ahora se está animando mucho la utilización del cuestionario es una herramienta que hace muchos años no se usaba y ahora yo creo que supera vamos ha superado el foro y a la tarea la utilización ahora mismo del cuestionario entonces de las aulas virtuales no se propone ningún tipo de actividad ¿vale? y desde el parte del técnico que ha hecho la observación hemos tenido una dificultad y es la siguiente no se describe con detalle que se pretende con la actividad la finalidad por lo que se recomienda desde el equipo técnico que cuando se cumplimente la herramienta que va a desarrollar la actividad se cumplimente la patrona de descripción con su objetivo que se pretende que no solo me va a facilitar a mí el trabajo si tuviera que observar las aulas virtuales sino que para el alumno sería más comprensible saber qué tienen que hacer y lo dejo ahí porque esto después lo voy a ir desencadenando en cuanto a la evaluación el 50% de las titulaciones indica la persona responsable que se evalúa el estudiante y se ve reflejado en 14 aulas virtuales de las 40 ¿vale? la evaluación del alumno aparte se evalúa la docencia la docencia el contenido de la materia la asignatura pero lo que no se ha encontrado nunca es que se evalúe el uso del aula virtual si hemos encontrado un cuestionario que dice pues evalúa la docencia el contenido pero no se pregunta si es favorable el uso del aula virtual qué complicación ha tenido al lado cómo ve el alumno cómo lo ha valorado eso no lo hemos encontrado y una nota que he puesto aquí es que el 50% de las titulaciones son no presenciales recordándoles a ustedes que no se evalúa el uso del aula virtual pero el 50% de las titulaciones son no presenciales cinco semis y una online comunicación dentro de los recursos de comunicación los más que se utilizan el foro el chat y la videoconferencia del aula virtual dentro del foro y de los diferentes tipos de foros que hay saben que utiliza la plataforma que estamos usando el foro de novedades con un 71% y el foro de uso general con un 20% también se utiliza el foro como actividad de aprendizaje y también el foro he encontrado uno o dos foros donde no está moderado por el profesor simplemente que es un foro social para el alumnado para que lo utilice entre ellos hay alguno pero uno o dos casos nada más y como dato a señalar no se utiliza el foro en nueve de las aulas virtuales no se utiliza el foro se ha encontrado que muchas veces las aulas virtuales tienen foro tienen tarea pero cuando accedes a esa actividad está vacío sin uso entonces se ha tenido que consultar porque te puedes encontrar con cuatro o cinco foros y resulta que después no han sido usados ni planteados ningún tipo de actividad dando respuesta ya al objetivo del primer estudio de saber qué recursos de comunicación síncrona estábamos usando pues está el policón el Hanau el Sky la doy con esto ya me están apurando pues no ahora me tomo mi tiempo cuatro titulaciones y 24 aulas virtuales la sede en las titulaciones que usan sede usan preferentemente el policón ¿vale? en las titulaciones semipresenciales probablemente utilizan algún sistema tímidamente pero lo usan ¿eh? y entre las titulaciones interuniversitarias no utilizan ningún sistema es sorprendente o analizando malos datos ¿vale? de forma cualitativa vemos que cuando una titulación o una virtual usan el sistema de conferencia Policom o Adobe Connect hacen un tipo de actividad determinado que son exposiciones y defensas de trabajo ¿vale? entonces normalmente titulación que usa el Adobe Connect que usa el Policom llegan a hacer los trabajos de TFG TFM ¿vale? lo usan simplemente en esas titulaciones que usan estos sistemas y los responsables de las titulaciones pues valoran al 83% de que es satisfactorio el uso de estos recursos ¿vale? dando respuesta al objetivo del segundo estudio de cuáles son las características de las aulas virtuales de estas 12 titulaciones el aula virtual se utiliza como repositorio el docente es facilitador transmisor del contenido ausente en el seguimiento y tutorización ¿vale? el estudiante es consultor del contenido la comunicación es inexistente poca fluidez no hay dinamización y el origen de todo esto se puede deber a que 11 de las titulaciones ¿vale? 11 de las 12 titulaciones tienen un carácter presencial ¿por qué digo esto? porque dentro del estudio estaban las titulaciones presenciales que usan Policom entonces fueron puestas en la muestra por eso por usar el sistema de hipotresía Policom pero después hay unas 5 o 6 titulaciones ahora no recuerdo semipresenciales y creo que la balanza se ha hecho en las titulaciones de semipresencialidad se ha ido más hacia la presencialidad que hacia lo online ¿vale? porque viendo las características de las aulas virtuales y toda la información y el uso de recursos que están utilizando han tenido un uso muy tímido de esas herramientas que permiten llevar a cabo la educación online ¿vale? y por eso pienso que el origen de todo esto es que hay un carácter presencial ¿no? sobre las 12 titulaciones ¿qué hacen sobre este estudio? por último lo primero sería el objetivo de los estudios y lo último es objetivos sobre este estudio propuestas de futuro de mejora de seguir estudiando todo esto triangulación de la metodología añadiríamos entrevistas al profesorado participiente de la titulación porque lo que hemos hecho ahora es hacer un cuestionario y hacer observaciones pero consideramos que deberíamos incorporar entrevistas al profesorado incluso desde hace un año se está pasando al profesorado de la universidad un cuestionario de autorreflexión es decir una vez que termina el curso académico a todas las titulaciones online y sin presencial se ha pasado un cuestionario donde el objetivo es que tú autorreflexiones ¿qué has hecho durante este año? ¿has usado estos recursos? ¿qué tipo de actividad? ¿has puesto la presentación? ¿has hecho la presentación de cada tema? le damos pautas para ver si autorreflexiones y dicen oye pues yo no tengo la presentación pues no he grabado un vídeo a ver para que cada vez pues tengan un mejor contenido en el aula sobre la tutorización pues tenemos una duda queremos saber y tenemos que indagar sobre este tema porque hemos dicho que había una ausencia en el seguimiento y tutorización al alumno pero quizás la tutorización está en el whatsapp en el correo electrónico y queremos saber dónde está esa tutorización ¿vale? porque si nos hemos encontrado casos que a lo mejor la tutoría la hacen a través del whatsapp o del correo electrónico y no se refleja en las aulas virtuales otro aspecto es respecto a la evaluación ¿se evalúa el profesorado al contenido? ¿no se evalúa el uso del aula virtual? ¿habrá aulas de coordinación en otros entornos del campo virtual donde desde ahí se plantea al alumnado que valore la docencia que ha recibido? entonces queremos saber si hay aulas de coordinación porque nosotros en el campo virtual está dividido por diferentes entornos y normalmente nos solicitan aulas de coordinación en otro entorno no en institucional donde están las asignaturas y puede ser que alguna de estas titulaciones tengan un aula de coordinación en otro entorno y ahí estén planteando esa evaluación que por ahora es ausente un aspecto también a señalar que me gustaría indicar es que aquel docente innovador el que ya utiliza todas las herramientas que han dicho los compañeros las de esta mañana ayer utilizar hacerle un seguimiento a ese profesor y que sea el modelo de otros compañeros creo que tenemos identificado al profesorado que está ahí en la línea usando cada vez más herramientas pues hay que hacer un seguimiento hacer profesorales que sirva como modelo para nosotros para que cada vez pues vayamos a la calidad y a la mejora y por último el trabajo en equipo el especialista en tecnología o en docencia virtual trabajar con el especialista del contenido el profesor ustedes todos son especialistas de su materia de lo que ustedes imparten y creo que es fundamental para la mejora de estos diseños del aula virtual de la docencia de la enseñanza online semipresencial es trabajar con el experto si es verdad que a lo largo de la mañana se ha hablado de las competencias es decir la formación de profesorado y mejor competencia más que el profesor tenga competencia en estos temas pero yo creo que también en este momento y centrándonos en la Universidad de la Laguna ¿vale? porque no lo voy a generalizar hay que contar con especialistas y trabajar en equipo y yo creo que se puede sacar cada vez pues hacer las cosas de mejor calidad y ayudarnos unos y otros ¿no? por último pues nada eso que en la Universidad de la Laguna está la unidad de docencia virtual ahí tiene los datos nuestros les he puesto la dirección donde están los informes y estudios nuestros donde se publican en el repositorio de la universidad y una dirección directamente a la página de nuestros informes y ¿quién ha? ¿cómo pasa? ¿puedo estar de patrés? ¿dere patrés? ¿dere patrés? ya gracias bueno pues buenas tardes nosotros venimos del País Vasco de Mondragón Universitat A de Mondragón y bueno justo Karina se ha movido ahora pero lo primero de todo queríamos agradecer que nos hubieran invitado a a estas a estas jornadas porque llevamos cuatro meses sin ver el sol y lo hemos visto aquí entonces es muy agradable el haber venido aquí bueno y creo que hablo en nombre de los tres en principio bueno antes de entrar en lo que es el estudio que vamos a presentar mediante esta comunicación centrar un poco el tema nosotros llevamos pues ya un tiempo largo utilizando plataformas online nuestros estudios online y semipresencial en la universidad y desde un tiempo a esta parte tenemos bueno pues como uno de los objetivos de 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 nuestras investigaciones es el analizar tanto los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje en esos entornos y en consecuencia en en los estudios online para ello hemos bueno pues hemos centrado nuestros nuestros análisis en la analítica del aprendizaje recogiendo datos del propio entorno entorno virtual pero nos dábamos cuenta de que solo esos datos en principio igual no eran suficientes para para analizar de forma correcta el proceso de aprendizaje en principio del alumno entonces estamos mirando indagando como podemos entender la experiencia de aprendizaje del alumno online para poder entender como estudian los alumnos online como son o como estudian y en una posibilidad intentar conseguir patrones definibles de esos estudios entonces en principio la comunicación se centra no tanto en saber o en entender esa experiencia vivencial del alumno sino más bien de la recogida de datos de la plataforma Moodle entonces bueno pues eso ya en estos dos días he hablado un montón de veces cada vez hay más estudios online cada vez hay más estudiantes que estudian online por lo tanto cada vez se generan más datos en las plataformas online que se pueden analizar y analizando o intentando analizar esos datos se pueden llegar a identificar patrones de comportamiento de ese proceso de aprendizaje lo que sí es verdad es que luego hablaremos de la personalización la propia personalización y la propia definición de los patrones da la sensación que es un tema muy ambiguo es como la arena es bastante difícil de definir y de llegar a una conclusión entonces bueno dentro de dentro de nuestro estudio o del estudio que vamos a presentar ahora poníamos en marcha un recomendador llamado así un recomendador un módulo específico dentro de Moodle que recogiendo datos de antiguos de antiguos alumnos que habían hecho ese mismo curso semanalmente intentaba dar recomendaciones a los alumnos que estaban haciendo actualmente ese mismo curso en principio utilizando un algoritmo de filtrado de contenidos para poder intentar llegar a identificar alumnos de perfiles parecidos entonces bueno entendíamos que los datos recabados de esa forma podrían ayudar como hemos dicho al principio a una mayor comprensión del proceso de aprendizaje también del impacto del diseño de los propios cursos mayor oportunidad para responder a las circunstancias cambiantes también hemos dicho al principio capacidad para detectar patrones e intentar mejorar en la toma de decisiones tanto de los alumnos pero también de los docentes bueno intentando definir de alguna forma algunos conceptos entendemos como personalización del aprendizaje que ya se ha hablado bastante también estos días en el conjunto de acciones que pueden ser adaptadas a la experiencia de aprendizaje de un alumno y el algoritmo que nosotros utilizábamos para crear ese módulo de Moodle que luego lo integramos en la plataforma utilizaba como hemos dicho antes un modelo de filtrado de contenido según el uso que hacían los alumnos de los contenidos de dicho curso no se ve muy bien pero a la derecha abajo hay un trocito de pantallazo de un ejemplo de recomendaciones que se le hace a un alumno pues según lo que ha hecho un alumno anteriormente en el mismo curso que en principio se entiende que ha llegado a buen a buen puerto o que o que ha realizado un buen trabajo al principio no he comentado y hoy también se ha hablado de eso y ayer también cuando se habla mucho muchas veces cuando se habla de analíticas de aprendizaje hay veces que nos queremos centrar mucho en el posible fracaso escolar o fracaso de los estudiantes en principio ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo no es saber quién va a terminar o quién no va a terminar porque bueno normalmente en este caso estamos utilizándolo en estudios reglados entonces bueno y si nos interesa más el conocer cuál es ese proceso y no tanto el fracaso vale bueno pues este estudio como ya hemos comentado anteriormente tenía como objetivo explorar la percepción de los estudiantes y los docentes en principio queríamos ver las dos las dos vertientes del estudio dentro de la modalidad online de dos grados de dos facultades de nuestra universidad de las facultades de educación y de las facultades de ingeniería de Mondragona Universitatia teniendo en cuenta las recomendaciones ofrecidas en ese entorno cambiamos de voz bien como ha explicado Weñigo el objetivo era exploratorio y lo que queríamos hacer es poner voz a esos datos para poder comprender un poco más en profundidad lo que significaban esos datos por una parte y por otra parte lo que ello impactaba en los alumnos y en la utilización pedagógica que podían hacer los profesores de los mismos entonces cuando realizamos este estudio entre los dos grados de educación y de ingeniería teníamos 322 estudiantes y 10 docentes que impartían sus diferentes asignaturas o sus diferentes módulos en ambos lados entonces en total eran 8 cursos y lo que hicimos es elegimos la mitad de los estudiantes al azar y a ellos se les ofrecieron las recomendaciones al resto de los estudiantes no se les ofrecieron recomendaciones cuando comenzamos con el estudio decidimos hacer un pre-post-test con los alumnos bueno de cuestionarios pero luego creímos que era importante también recoger la voz de los docentes para poder elaborar o para poder ayudarles a la utilización pedagógica de esas recomendaciones o de esos reportes que recogíamos en otras ediciones de los cursos entonces como he mencionado teníamos en nuestros participantes los estudiantes y las entrevistas semiestructuradas que hicimos con los docentes en cuanto a los resultados y no hemos traído todo sino dos preguntitas de los estudiantes y alguna cita de los docentes en los cuestionarios vimos que en el pre ya sin saber muy bien lo que eran porque cuando les explicábamos lo que queríamos hacer les mandábamos un mensaje por nosotros y luego los tutores también les explicaban a los alumnos que es lo que queríamos hacer les mandábamos el cuestionario y sin saber exactamente lo que era un recomendador ni nada ellos consideraban que era muy importante o que era muy que era importante entonces ya tenían esa predisposición de si me va a ayudar o si creéis que es algo importante estoy dispuesto a recoger esas recomendaciones en el caso y aquí lo mismo ese deseo de recibir cosas sin realmente saber lo que era luego veremos lo que pasa al final este año hemos seguido poniendo en marcha el recomendador en este caso solo con los alumnos de educación porque los dos venimos de la facultad de educación y ha pasado exactamente lo mismo no sé lo que quiere decir pero sí que quiero recibir cosas de esas y vosotros creéis que me va a ayudar entonces sí que ahí partimos de una actitud bastante positiva y bastante abierta hacia esos nuevos recursos o esas nuevas opciones que puedan ofrecernos las tecnologías en cuanto a las entrevistas que realizamos con los profesores como vemos 8 de los 10 profesores que participaron en las entrevistas semiestructuradas fueron 6 profesores de la facultad de humanidades y 4 de ingeniería consideraron que eran muy útiles para guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y más sabiendo que esas recomendaciones venían del seguimiento que se habían hecho a sus padres entonces creían los profesores que para los alumnos sentir que no eran recomendaciones que un profesor te está diciendo hace eso sino que se basan en la experiencia previa de sus iguales era de mayor importancia que de los profesores entonces ellos consideraban también que es importante identificar esos momentos particulares porque lo que nosotros hicimos era ofrecer recomendaciones semanales como ha dicho Inigo durante 5 semanas entonces los profesores una vez pasado el proceso decían igual tenemos que identificar cuál es el proceso sabiendo que sería difícil porque cada alumno en estos estudios lleva su ritmo tiene su estilo de aprendizaje entonces es bastante difícil buscar los patrones en ese sentido también pero si pudiésemos acercarnos un poco más a ello sería de gran ayuda y ello ofrecería a los estudiantes un espacio mucho más significativo para su proceso de aprendizaje y estaríamos acercándonos un poco todavía muy lejos a esa personalización que esperamos conseguir en cuanto al post-test esto lo realizaron solo los alumnos que recogieron las recomendaciones y decían que las recomendaciones eran de gran utilidad para autorregular su proceso de aprendizaje no era solo para seguir las opciones sino que les daba también pie a autorregularse ellos mismos y obviamente el 100% de los alumnos querían seguir recibiendo esas recomendaciones preguntamos también por la calidad y por la cantidad y la frecuencia ofrecimos tres recomendaciones y la frecuencia era cada semana ellos estaban de acuerdo nosotros tenemos nuestras dudas entonces seguiremos trabajando en este aspecto y ya como nos queda un minuto y digo para acabar cerrará esta sesión con las conclusiones y las líneas futuras bien bueno pues como conclusiones tanto los estudiantes como los docentes valoraron positivamente las recomendaciones para guiar su proceso de aprendizaje para complementar lo que ha dicho Nagore antes es verdad que tenemos unos alumnos con un perfil muy abierto muy abierto que en principio están predispuestos a entrar en temas que no controlan y lo que comentaba ella este año lo hemos vuelto a poner en marcha y nos responden a los correos con la sensación de que no entienden del todo como antes ha dicho Nagore ese pre correo explicándoles que es el recomendador pero dicen que cheque en blanco ningún problema entonces eso para nosotros es muy importante como segunda conclusión a nivel de los docentes si salió el tema de la formación el algoritmo que genera las recomendaciones o el recomendador trabaja mucho con el libro de calificaciones de Moodle es un es un área o un servicio o una herramienta de Moodle que para algunos profesores nuestros se hace un poquito difícil compleja y decían que necesitaban una formación específica en ese tema yo enlazando con un tema que se ha hablado a la mañana bastante y que a mí me ha hecho pensar también bastante es en la necesidad de que decía Manuel Área en la necesidad de formar en competencia docente a un profesor que ha podido ser muy competente a nivel de docencia en la modalidad presencial a la modalidad online creo que se debe darle una vuelta importante entonces bueno se podría complementar con con este tipo de formaciones y también comentaban como conclusión la importancia de la personalización para poder entender mejor o incluso para mejorar la calidad del proceso en sí del proceso de aprendizaje en sí y bueno pues como futuras líneas de investigación ahí aparece la palabra precisión estamos empezando el tema del recomendador ha sido el inicio de y ahora junto con el recomendador estamos intentando darle intentar ir creando o definiendo una herramienta que nos pueda decir algo de la experiencia que hablábamos antes estamos intentando tanto metodológicamente como prácticamente intentar diseñar o definir una herramienta que recoja lo que es la experiencia vivencial del alumno para hacer eso nos basamos en metodologías que venían del diseño y de la experiencia del producto y así y hemos visto que realmente no funciona para medir este tipo de experiencias entonces estamos intentando crear nuevos instrumentos nuevas metodologías que nos ayuden realmente a entender qué es lo que pasa en estos conceptos de aprendizaje para poder mejorar y así formar a nuestros docentes también en ello que seguramente estos estudiantes de grado hoy en día acabarán muchos de ellos siendo docentes en línea entonces sí que tenemos que seguir intelectuando en esos procesos de enseñanza y aprendizaje virtual y bueno y eso y y y y y y Gracias por ver el video.